Prédica de mi tío Paco, que un fracaso no te haga un fracasado. Inconmovible, ahora le llamas Simón, dándole a entender que todavía seguía siendo débil. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cuando en griego dice el Evangelio, Jesús, ¿me amas? Está utilizando el amor más extenso que hay en griego, porque el español se queda muy corto con el griego. Nosotros le decimos, yo amo a mi perro, yo amo a mi mujer y yo amo a mi coche y aparentemente los pongo a la misma altura. O amo a Dios. Pero en griego no, hermanos, hay tres palabras diferentes, para tres grados de amor diferentes. Está el ágape, está el filos y está el eros. Son tres palabras que dicen amo o quiero, pero diferente. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y utiliza el amor más extenso. Le dice, Pedro, ágape. El ágape, hermanos, es el amor incondicional. El que está dispuesto, el que tú tienes por tu hijo. Pastor, el que tú sientes por ese cabezón que tienes allá afuera. Ese es el amor ágape que tú, tú das tu vida por él. Y no lo dudas, hermano. O sea, no tienes ninguna duda. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Pero Pedro mira en su interior. Sabe que ha fallado. Ya no se ve tan fuerte como antes diciendo, esto se va a la escandalidad. Pero yo, yo pondré mi vida por ti. Ya no se siente tanto. Y ahora Pedro dice, Señor, filos. Le está diciendo, Señor, sabes que somos amigos. La palabra filos es filial, es amigos. Es el amor entre amigos, la amistad. Señor, filos. Y le dice el Señor, apacienta mis ovejas. Esa palabra, hermanos, tenía que haberle sido puñaladas. Para este hombre llamado Pedro. Porque le está diciendo, si eres mi amigo, apacienta mis ovejas. Porque aunque has fracasado, cuento contigo, pues no eres un fracasado. Quiero que sigas siendo el pastor. Quiero que sigas siendo el pastor de las ovejas. El Señor le dice otra vez, Pedro, ágape. Y Pedro otra vez le dice, Señor, filos. Apacienta mis corderos. Y por tercera vez, Jesús utiliza ahora la palabra de Pedro. Le dice, Pedro, somos amigos. Porque le dice filos, ahora el Señor. Por tercera vez. Pedro se entristece porque le dice tres veces. Porque le está recordando que tres veces ha negado al Señor. Se entristece. Y ahora Pedro dice, Señor, mira, yo no quiero fracasar. Yo quiero caminar. Yo quiero seguirte. Yo quiero ser tu amigo. Tú sabes que somos amigos. Le dice, pastorea mi rebaño. No le pide el Señor. Pedro, estás arrepentido. No le pide eso, hermanos. Solo le pide si me amas. Y en esta tarde puede haber aquí alguna persona. Y si no la hay, mejor. Que quizás ha fracasado, ha fallado, ha caído. Dios no te está diciendo si te arrepientes. Dios te está diciendo en esta tarde si lo amas. Porque si lo amas te va a perdonar. Dios quiere que lo ames. Que lo ames. Que lo ames. Porque el que ama a Dios, tanto temprano se levanta, seca sus lágrimas, cura sus heridas, toma su cruz y sigue hacia adelante en el nombre del Señor. Por lo tanto, esta es la palabrita, el consejo que Dios ha puesto en mi corazón, que un fracaso no te haga un fracasado. Has fallado. Hoy te dice el Señor, levántate, come y bebe, sigue para adelante. Tu destino es el reino de los cielos, en el nombre del Señor. Un alabanza y el pastor con nosotros.